Música Todos aquellos que vivimos en Bogotá la enfrentamos a partir de nuestra propia cotidianidad en donde priman a veces los colores, los relatos, las diferentes experiencias sin embargo, cuando miramos la ciudad a través de los ojos de un escritor inmediatamente esa realidad empieza a mezclarse con la ficción y la ciudad adquiere una dimensión fascinante e insospechada y eso es justamente lo que vamos a hacer hoy en Cultura Capital veremos la ciudad a través de los relatos de la literatura o de los escritores que la han hecho posible Bienvenidos a Cultura Capital Nuestro primer invitado es Miguel Torres quien a través de su novela El Crimen del Siglo ha recreado el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán Si bien se afirma y con razón que Bogotá no volvió a ser la misma después del 9 de abril del año 48 lo que sí es cierto es que este lugar donde me encuentro se mantiene relativamente igual a ese momento Hola Miguel, mucho gusto Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alberto Escobar Miguel Torres Yo quería primero preguntarte ¿qué te llevó a escribir esa novela? Yo considero que un escritor tiene el deber de ser testigo de la historia y uno de los eventos vergonzosos y luctuosos del siglo pasado fue el Bogotazo entonces la novela narra la vida de Roa Sierra especialmente del antihéroe, no del héroe Roa Sierra ya se creía la reencarnación y eso es histórico del general Santander entonces más que una reencarnación de personajes históricos muy famosos es más la reencarnación y la representación de todas estas personas que todavía vemos por la carrera séptima y por todas las calles de Bogotá buscando desesperadamente la manera de sobrevivir ¿Por qué no nos hablas un poco sobre las fuentes que utilizaste para escribir ese libro? La novela El día del odio, La calle 10 de Zapato Olivella El Bogotazo fue de mucha utilidad, lo de Alape Sobre todo los periódicos de la época me sirvieron muchísimo desde el año 47 en adelante tomé mucha información quiénes eran los prohombres de la época Laureano Gómez, Ospina Pérez, Santos, Lleras, todos ellos pero sobre Roa Sierra no había nada Por ejemplo en esas novelas que te nombré temáticamente tienen que ver con el 9 de abril pero de una manera periférica pero no con los pormenores y los procesos subterráneos de lo que pudo suceder para desembocar en el asesinato eso era lo que me interesaba a mí y entonces yo decidí tomar eso, el lado oscuro que era el de Roa Sierra La biografía novelada de un personaje que aparece el 9 de abril y en ese momento se vuelve el ser más odiado de este país fue inventarle la vida a Roa Sierra, su vida íntima ¿Por qué no nos hablas un poco sobre eso? ¿Dónde vivía? Roa Sierra nació en el barrio Egipto y en 1928, que muere su padre, compraron una casita en el barrio Ricaurta Allá es donde empiezan a vivir en ese barrio y al lado de esa casa vivía María de Jesús Forero y él desde ese momento se enamora de esa niña y esa obsesión le dura toda la vida Roa Sierra realmente es un tipo un poco díscolo tal vez perezoso y la mujer termina por echarlo de la casa y él tiene que volver a vivir con la mamá que era la persona que siempre lo acogía y ella de la palata que le daban los hermanos, los hijos mayores que tenían unos trabajos estables le daba su platica a Juan para que pues para el tranvía, para su tinto, para su gaseosa para que anduviera por ahí el amigo este, un languer, el astrólogo le ayudaba, le cogió mucho cariño decidió protegerlo, se volvió como su guía espiritual entonces él iba a que le leyera la mano a que le leyera la suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!